hola amigos soy yo juegue372 y os voy a enseñar esta goma de borrada animales ya que estamos en época de colegio unas gomas muy detalladas y muy graciosas que son de animales vamos a hacer un abricacin un abricacin a ver que modelo son se sacan así y estos son las gomas de borrada vamos a enseñar primero que es un golila son desmontables es un golila son como de borrada aquí vamos a sentarlo y vamos al siguiente siguiente es una abeja en una hoja que se quita y se pone en su correspondiente hoja y son como de borrada muy bien hecha son desmontables y se le quita todas las alas y todo está la abeja vamos a seguir de este que me gusta más un patito de goma un patito de goma de goma de borrada no de baño un pingüino pero un pingüino rosa son todos desmontables vamos se les quita todo todo el pico lo veis son desmontables totalmente el pico este es una colegio de cinco animales y ahora el perrito el perrito que también es desmontable este es el perrito pues estas son las cinco gomas de borrada abeja gorila un golila patito goma patito goma pingüino rosa y perrito fardero hasta el próximo vídeo adiós